Hola, están viendo las noticias de oro en el canal GIGO S. Hay varias estrategias para el comercio de metales preciosos, y las más populares son los conceptos de toros y osos. La elección de estos términos es lógica. Cuando ataca, el oso golpea de arriba hacia abajo, y el toro embiste de abajo hacia arriba. Lo mismo ocurre en la bolsa. Los toros creen que el precio del oro va a subir, y por tanto lo compran. Los osos, por el contrario, predicen una caída del metal amarillo, y por lo tanto lo venden. Estos nombres tienen su origen en la bolsa más antigua, la inglesa. Los comerciantes se reunían en las tabernas y discutían la participación en las transacciones. Si damos crédito a los historiadores, los astutos ingleses buscaban una forma de beneficiarse a costa de los demás. Esperando una caída del precio, vendían el oro que no tenían. O sea, vendían la piel de un animal aún no matado, por lo que fueron apodados comerciantes de piel de oso. Con el tiempo, el nombre jocoso se convirtió en el término bursátil osos. El concepto de toro fue introducido por el satírico John Arbutnot, inventó el personaje de John Bull, un inglés que fue retratado como un caballero toro. Según la trama del ensayo sarcástico, John Bull era la eterna víctima de los ataques y bromas del oso, y un día hubo un conflicto entre ellos. La famosa imagen fue adoptada por los corredores de bolsa y pronto comenzó a ser utilizada activamente en todo el mundo. En 1714, el término toro, con la acepción de optimista de la bolsa, se introdujo en el diccionario de Oxford. Ciertas condiciones de la economía mundial favorecen el sentimiento alcista que supone una subida del valor del oro. En primer lugar, un fuerte y significativo aumento de la inflación, un debilitamiento de la producción y la agitación sociopolítica en el mundo. En otras palabras, la situación actual de la economía mundial favorece a los toros. En este contexto, el periódico Financial Times y el Centro de Investigación de la Universidad de Chicago realizaron una encuesta entre macroeconomistas. Más del 65% de los encuestados espera una recesión en Estados Unidos ya en 2023. Las repercusiones del debilitamiento de la primera economía mundial suelen sentirse en todo el mundo. Este puede ser el fuerte impulso que los toros estaban esperando y que empujará el precio del oro a una nueva espiral alcista, como confirman las declaraciones de muchos expertos. Así, en la compañía de inversiones Blackstone, se habla de un posible aumento del 20% en el precio del metal precioso el próximo año. La estabilidad del metal amarillo durante la crisis siempre causa un mayor interés en el activo tanto por parte de los inversores como de la gente común. La experiencia demuestra que a largo plazo los toros tienen razón. El precio del oro solo sube con el tiempo. Es evidente que una persona que posee oro físico minimiza los riesgos financieros y multiplica sus ahorros. El oro ha sido y sigue siendo un activo de inversión estable y fiable. Gracias por ver el vídeo hasta el final. ¿Qué actitud les parece más cercana, la de los osos o la de los toros? Escriban en los comentarios qué esperan de la tasa de oro. Si les ha gustado el vídeo y han aprendido algo útil, denos un me gusta, suscríbanse al canal y compartan el vídeo con sus amigos en las redes sociales. Hasta pronto. ¡Gracias!